dentro de las muchas herramientas que ocupa fusión 360 encontramos la herramienta de sweep que en español significa barrer básicamente se trata de generar un camino construir un profile y ese profile va a recorrer el sketch que nosotros tracemos en este caso tengo esta figura que es un sketch lo vamos a terminar voy a crear un profile o figura que debe estar cerrada sobre ese plano por ejemplo un círculo termino el sketch y la idea es que este círculo recorra todo este trazo que nosotros dibujamos vamos a sweep marco el profile que es el círculo y después marco el camino que es el path de ahí se puede ver como esta figura recorre el trazo con la flecha de dirección uno podría determinar el largo de nuestro recorrido es bastante sencilla la herramienta entonces vamos a ver otro ejemplo vamos a sacar el círculo que está ahí botón derecho delete vamos a hacer otro crear sketch pero esta vez va a ser una figura o geometría compuesta por líneas ahí se puede ver esta figura la vamos a editar porque quisiera colocar algunas curvas sweep marco el profile marco el camino y ahí se puede ver el recorrido de nuestra figura sobre el trazo inicial ok veamos otra alternativa sobre la misma figura que está hecha por ejemplo voy a crear un nuevo sketch en esta cara esta vez va a ser un rectángulo de esta forma termino el sketch y la idea es que este rectángulo avance sobre la cara interior de esta geometría pero al mismo tiempo vaya sacando material entonces sweep marco el profile el path el camino y automáticamente y por defecto aparece en color rojo y rosado todo lo que va a eliminar este rectángulo pequeño que tenemos acá ahí se puede ver como trabajó la herramienta sobre la cara interior de nuestra geometría veamos como otro ejemplo sobre la misma forma esa cara un círculo termino el sketch vamos a ver que pasa acá sobre todo en esta en este vértice sweep geometría path ahí automáticamente se puede ver que no es continuo entonces seleccionamos el segundo que está acá y ahí se une la figura con la geometría de nuestro modelo ok un último ejemplo sobre esta figura selecciono la cara sweep figura path camino nuestro vector de dirección podríamos decir que estoy sacando material hasta una cierta distancia entonces ahí estaría nuestra geometría con diferentes ejemplos con la herramienta de path veamos ahora un ejemplo más práctico acá tengo un rectángulo que trabaje con fillet en la esquina entonces voy a seleccionar un plano de trabajo vamos a hacer esto y un offset marcamos hacia afuera o unos 2 milímetros y lo que hay que hacer acá es cerrar estos extremos ahí por ejemplo y el extremo de acá abajo que está en diagonal se ve muy poco ahí vamos a hacer esto hacia acá con la tecla T vamos a eliminar el excedente y ahí tenemos nuestro profile y nuestro path que es el camino entonces con sweep marcamos nuestro profile el camino y ahí tenemos una caja plástica obviamente sin fondo para terminar vamos a ocupar otra herramienta que es proyectar geometría entonces creamos un sketch sobre esta cara ahí está la cara marcada ya que la retícula de la grilla está sobre esa superficie proyectar geometría con la letra P voy a proyectar la geometría interna de nuestra de nuestra caja faltaría este extremo parece solamente ok y ahora vamos a extruir se fijan en este caso van a ser yo voy a hacer una altura mayor de unos 3 milímetros para que se vea un bisel se fijan ahí está la diferencia y ahí tendríamos nuestra caja construida con la herramienta de sweep bueno eso sería todo gracias por su atención gracias gracias Gracias.